¡Música! Buenas noches, la TVT vuelve con ustedes a partir de hoy todas las semanas, los viernes a las 8 de la noche. Hoy comenzamos con nuestro noticiario, en el que hablaremos de las elecciones al Consejo Escolar y muchas cosas más. A continuación, un reportaje sobre Castropol. Siguiendo el modelo del año pasado, les ofreceremos nuestro programa habitual de las rutas de montaña, hablando del bosque de Muñellos. Para finalizar, les ofreceremos nuestro documental sobre los pueblos de la tierra, los Masai. Buenas noches, damos comienzo una nueva edición de nuestro noticiario, comenzando con las noticias que atañen a nuestro Instituto Márquez de Casariego. Los alumnos de procesos de comunicación de tercero y cuarto de ESO han editado este mes el primer número de la revista Ventolera. Con ella se quieren dar a conocer todas aquellas noticias que suceden en nuestro centro. Para elaborar la revista, los alumnos redactan las noticias. Luego se decide cuáles de ellas van a formar parte de la revista, así como del lugar que ocuparán en la misma. A esto les sucede una maquetación que la realizarán por ordenador los profesores y alumnos. Esta revista estará en manos de los alumnos mensualmente. Dentro del proyecto europeo para el seguimiento de la contaminación del litoral en el que participa nuestro centro, se realizó el pasado 21 de octubre, con un grupo de tercero de ESO, una visita a la playa de los campos, con el fin de inspeccionar el estado de la costa en este punto. En la playa se encontraron bastantes objetos contaminantes, como plásticos, botes, ruedas. Todos los datos se recogieron en un cuestionario para poder compararlos con otros de las zonas del litoral español. En la visita también se recogió un frasco de agua del río para poder analizarla en el laboratorio del equipo. Este es el segundo curso que nuestro instituto participa en un proyecto Comenius de la Unión Europea. Junto con nosotros participan otros centros de Finlandia, Alemania, Bélgica e Inglaterra. A lo largo de este curso elaboraremos trabajo sobre nuestro medioambiente que cambiaremos con el resto de los participantes. El objetivo final será elaborar un CD-ROM en el que se muestre la vida de un estudiante y su entorno en los diferentes países. El pasado miércoles 28, los alumnos de segundo de bachiller nos desplazamos a Oviedo para ver la obra El tartufo de Molière. Salimos del parque a las 4 de la tarde. A la llegada a Oviedo visitamos la exposición de la obra de Dalí, La mirada de un genio, en el centro de arte moderno Ciudad de Oviedo. A las 8 entramos al teatro. La obra trataba de un hombre que se intentaba aprovechar de una familia acomodada con bastante influencia. Para ello conseguía la confianza del cabeza de familia, Orgón. Al final de la obra se reconoce la doble moral de Tartufo. La obra tenía momentos de humor y de drama, lo que hace de ella una representación muy entretenida y recomendable. El pasado miércoles, debido al trágico accidente en el que se vieron implicados alumnos del Instituto de Llanes, se interrumpió la actividad lectiva al declararse Día de Luto en el Principado de Asturias. El Instituto de Tapia se siente abatido por la magnitud de la tragedia y quiere hacer llegar a través de esta televisión su condolencia a todas las personas afectadas. El próximo lunes iniciamos la recogida de material con destino a los refugiados de los campamentos saharauis. Las personas interesadas podrán traer al Instituto material escolar, como libretas, lápices, gomas, etc. Excepto libros de texto, que se recogerán en las horas de oficina en nuestra conserjería. Esperamos tu colaboración. Del 16 al 30 de noviembre, en la sala de exposiciones de la Casa Municipal de Cultura Teodoro Cuesta, en Mieres, Ima Hernández, nuestra profesora de Educación Plástica del curso pasado, presenta Ilusiones, una exposición de cuadros audia y atrevida en la que combina diversos materiales, óleo, barniz, arena y que dedica especialmente a la amistad. Ima Hernández comenzó sus exposiciones, tanto individuales como colectivas, en Balacaldo, expulsos después en Portugalete, Bilbao, Amunio, en Álava, Luanco, Candas e incluso en Amberes, Bélgica. Si pasan por Mieres antes del 30 de diciembre, no pierdan la oportunidad de visitar esta interesante exposición. A continuación, unas semégenes de su obra. 21 de octubre de 1998, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Marqués de Casariago, se produce un accidente en el Laboratorio de Física y Química. A continuación, una alumna de tercero de SOA nos comenta lo sucedido. ¿Qué ocurrió? Pues que estábamos en el Laboratorio de Física y Química y que a la profesora Chelo se le cayó un bote, una ampolla de broma al suelo y se rompió. ¿Cómo reaccionó la profesora? Nos mandó desalojar rápido. ¿Cómo reaccionasteis vosotros? Nos asustamos un poco y salimos corriendo. ¿A dónde os llevaron? Al centro de salud de TAPE y luego al hospital, a los que estábamos peor. ¿Os hicieron algo? Sí, nos dieron oxígeno, unas análisis de sangre y unas radiografías. ¿Os recetaron algo? No. ¿Estuvisteis mucho tiempo allí? Unas tres o cuatro horas, fue mucho. ¿Había mucha gente grave? No, muy poca. ¿Cómo os sentíais después del suceso? Bien, aunque todavía hago sustados. ¿Pasadas ahora unas semanas estáis todos bien? Sí, bien. Bueno, gracias Natalia por tu colaboración y esperemos que todo haya quedado un susto. Ayer fue día de elecciones sindicales para los profesores. Además, en este mes de noviembre estamos en periodo de elecciones de representantes al Consejo Escolar. A continuación, les ofrecemos una entrevista con Rafael Sánchez, el director del Instituto, para hablarnos de estos temas. ¿Qué es el Consejo Escolar? Bueno, el Consejo Escolar es donde estamos representados todos, los alumnos, los profesores, el personal de Administración y Servicios, el representante del Ayuntamiento. Vamos a ver, el Consejo Escolar, el director, el jefe de estudios, tres representantes de los padres, cuatro representantes de los alumnos, siete representantes de los profesores, un representante del personal de Administración y Servicios, los de Secretaría, los de Limpieza y un representante del Ayuntamiento, un representante de un concejal que se elige en el Ayuntamiento. Y también formó parte del Consejo Escolar el secretario, pero el secretario tiene solo voto, no tiene voto. Ahora votar no puede votar. Esos somos todos los que formamos el Consejo Escolar. ¿Cuáles son sus funciones? Todas. Las cosas de cierta importancia que pasa en el Instituto, desde la subvención para una excursión, hasta cualquier actividad de cierta importancia, o una medida de disciplina, cualquier cosa de cierta importancia, de alguna importancia, que pasa en el Instituto, tiene que antes pasar por el Consejo Escolar. O si es una medida de disciplina, por ejemplo, o algo de expulsiones o algo de esto, pues se habla también del Consejo Escolar después, para determinar sanción. Todo lo importante que pasa en el Instituto, pasa por el Consejo Escolar. De ahí la importancia de estar todos representados. Por eso, ¿os acordáis que el día que se cerraba el plazo de presentación de los alumnos, y eran las diez de la mañana y no había nadie presentado, pasé yo por las clases diciendo que no era bueno que os quedárais sin representación los alumnos del Consejo Escolar? De última hora aparecieron tres compañeros vuestros, pero bueno, que se presentarán. ¿Hay mucha participación? Bueno, otros años, vamos a ver, participación, votantes o gente que se apuntó. La gente que se apuntó, te lo digo ahora mismo. Hay un padre apuntado. Bueno, nos dije antes que el Consejo no se elige entero, ahora se elige la mitad del Consejo Escolar. Queda en el Consejo Escolar los que más votos tuvieron en las anteriores elecciones. Que por ejemplo, los representantes de los alumnos son Juanel y Cristina, eso sigue en el Consejo Escolar. El resto, los otros dos, la mitad, hay que elegirlos ahora. Y para elegir esa mitad están presentados Iván, que es uno de COU, Guillermo, de tercero B, Guillermo Pérez García, y María Várez, de primero de bachilleratoce. Esos son los tres que se presentan. De estos tres hay que elegir a dos. Digamos que sobra uno y los dos que salgan, más Juanel y Cristina, serán vuestros representantes del Consejo Escolar. Cualquier cosa que los delegados lo saben, y vosotros también, cualquier cosa que queráis plantear al Consejo Escolar, pues lo comentáis a ellos y ellos lo transmiten al Consejo Escolar. Esa es su función. ¿Quiénes son los candidatos de alumnos? De alumnos es lo que te digo. Tú me quieres preguntar ahora por los profesores, seguro. Profesores son Víctor, lo conocéis, Marina, la conocéis, Luis Manuel Gutiérrez, el profesor de Matemáticas, Chelo, la profesora de Química, y Elena Vázquez, la profesora de Lengua y Literatura. Esos son los cinco que se presentan para cuatro puestos que hay. El procedimiento es el mismo que el de los alumnos. Siguen tres, que son Luis García, el profesor de Educación y Física, Gloria, la profesora de Matemáticas, y Luis, el profesor de Filosofía. Esos tres, como sacaron más votos en las elecciones, siguen, y los que sacaron menos votos cesan y se presentan estos para la reelección, digamos. Y luego padres, padres y madres, presentan una, el APA presenta una, que es Miriam, Miriam Noemí. Solo hay que elegir a una, luego es la elección más fácil. Ahí ya no hay lucha de candidatos. No es como los demás, donde digamos que sobra uno. Alumnos, quedamos que de tres que se presentaban, solo salían dos elegidos. Luego sobra uno. Uno va a perder, o uno no va a salir. Va a quedar de reserva, porque uno de los que está apuntado es Iván, por ejemplo, que es de Coup. Luego, este año que viene acaba y marcha. Entonces entra la primera reserva, que será, vamos, acaba y marcha. Si es que está elegido, y si es que aprueba. Pero bueno, siempre queda alguien detrás que entraría de candidato suplente cuando marche el que más votos acabe. ¿Cuáles son las mayores dificultades que tiene el Consejo Escolar en este instituto? Bueno, no hay mayores dificultades, porque casi siempre nos ponemos de acuerdo para votar todo. Entonces no hay mayores dificultades. La mayor dificultad a veces es que nos queremos poner tan de acuerdo, tan de acuerdo, que para los 18 personas que formamos el Consejo Escolar, que todos digan que sí a todo, pues a veces es difícil. Pero a veces hay 17 que dicen que sí, uno que dice que no, tal, y tratamos de convencer al uno para que diga que sí también. Entonces por eso es una dificultad. Pero no hay dificultades porque casi todas las decisiones las tomamos de acuerdo. De un acuerdo muy mayoritario. 15, 16 personas están siempre de acuerdo en cualquier cosa que se hace. La discutimos, la hablamos, llegamos a acuerdo y listo. No hay mayores problemas. Ahora vamos a hablar sobre las elecciones sindicales de los profesores. ¿Cuántos sindicatos se presentan? Aquí ya tengo que tirar de papeles porque esto es más complicado. Se presenta CSIF, que es un sindicato, UGT, que es otro sindicato, AMPE, que es otro sindicato, Comisiones Obreras, que es otro sindicato y SOTEA, que es otro sindicato. O sea que son tres, cinco, seis, cinco sindicatos. Se presentan cinco sindicatos. ¿A dónde se acudió a votar? Al colegio, al colegio de EGB, a la escuela. Al colegio se acudió a votar mañana y tarde. La mesa estuvo abierta hasta las ocho y media, no sé. ¿Conoce el índice de participación? No, pero oí que bajo. Siempre es relativamente bajo. El 50% es un índice alto. Quitando, bueno, lo mezclo un poco las cosas sindicales con las vuestras, que no se debe mezclar. El índice más alto siempre es el de alumnos, bueno, alumnos y profesores. Profesores, tenemos un claustro extraordinario donde solo se trata el tema de la votación y votan todos. Alumnos votáis casi, casi que todos. Y padres votan menos. Padres votan, otros años votaban, ¿eh? Este año lo llamamos los votos. Pero votan 80, 70, 100, no más. Y podrían votar, vota el padre, vota la madre. Podría votar el padre, podría votar la madre, pues podrían votar 800. Si votan 100, son pocos. Y las elecciones sindicales suelen votar también poca gente. El 50% sería mucho votar, no creo que se llegue al 50%. Pero bueno, igual sí. Te digo lo que pasamos los años. Este año todavía no sé qué pasó. ¿Quieres añadir algo? No, no. Que, bueno, que lo hagamos la jornada electoral, tanto la de alumnos, que es el lunes. El lunes, ya. El primer día de clase, digamos. El lunes, que sea como todos los años, muy participativa y que vaya todo bien, que el recuento sea bien y que no haya problemas. Lo mismo de profesores, que será en un clauso el martes. Y lo mismo el de los padres, que será el jueves de cinco y media a nueve y media. Tienen cuatro horas para votar padre y madre. Que a veces siempre hay la duda esa de que si vota uno solo o vota los dos, puede votar padre y madre. O sea, puede votar los dos. Cada alumno tiene sus padres derecho a votar. Gracias por su colaboración. A vosotros. En la iglesia de Santa Marina de Puerto de Vega, se están celebrando durante el presente mes de noviembre conciertos de órgano, coincidiendo con el noveno Festival Internacional de Órgano de Asturias. El próximo domingo, día 22, a las doce y media, contaremos con la presencia del organista Daniel Chorzempa, que interpretará una selección de obras del Renacimiento Barroco. Este festival está subvencionado por Cajastur y tiene como objetivos conservar el patrimonio organístico de Asturias y dar a conocer a todos los asturianos los mejores organistas del momento. El exjefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, fue el encargado de abrir el pasado viernes los foros de debate que tradicionalmente organiza todos los años el Grupo Boar de Ribadero. Los foros comenzaron el pasado viernes a las ocho y media de la tarde, con la presencia del Conde de Latores y el tema genérico para las jornadas de este año es el poder, sus formas y apariencias. Los debates se prolongarán durante las tres siguientes viernes, en los que se contará con la presencia, respectivamente, de Miguel Boller, del presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, y el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Miguel Ángel Aguiler. El Club de Montaña presenta nos ua ruta, este domingo 22. El recorrido es Cruz de Alonso, Pastur y Vilanova Dozcos. Nesta ruta veráse el Santuario Mariano de Pastur, paisajes y poblos típicos de Hilao y Ozcos, preciosos bosques autóctonos neste tempo del outono. También haberá ua merenda nun restaurante de Vilanova Dozcos. El tapiego Rafael Cascudo fue el ganador del Premio Xeira de Narraciones Cortas en Gallego Asturiano, para el relato que lleva por título Xunta de mitos. Los resultados del concurso fueron conocidos el pasado martes 17 de noviembre, y el premio cuenta con una subvención de la Consejería de Cultura del Principado, con una dotación económica de 75.000 pesetas. Rafael Cascudo, que fue hasta el pasado curso profesor de Gallego Asturiano en el Colegio de Tapia de Casariego, ya había resultado ganador exequo en la sexta convocatoria del premio. Asimismo, es coautor del libro para niños Xerín y Tosho. Este premio, que lleva el nombre de la asociación cultural que lo creó, se celebra desde hace ocho años, y pretende dignificar el uso escrito del gallego asturiano, como variedad lingüística hablado en los consejos más occidentales del Principado de Asturias, y colaborar con ello a su normalización social. La próxima semana tendremos con nosotros a Rafael Cascudo para que nos hable más sobre el tema. En el Auditorio de la Casa de Cultura de Vegadeo se está organizando un curso de teatro. Será un mundo de historias, con cuentos, títeres y expresión dramática. Se celebrará entre el 23 de noviembre y el 3 de diciembre, con un horario de 7 y media de la tarde a 10 de la noche. El curso será gratuito y está organizado por el Ayuntamiento de Vegadeo y Concejalía de Cultura. El domingo pasado se celebraron las elecciones sindicales en el campo. Por 11 votos de diferencia salió vencedora la organización Asaja, cuyo máximo representante, Ramón Artina, la califica de una organización profesional e independiente. Ocupa el segundo lugar UCA, Unión de Campesinos Asturianos, seguida de SAC-COAG. En el municipio de Tapiego, Asaja, fue claramente vencedora, con una amplia diferencia con respecto a las otras dos. El pasado viernes se inauguró en el Instituto Marqués de Casariego un curso de lengua gallego-asturiana, dirigido a maestros y profesores con una duración total de 180 horas divididas en tres fases. Este curso está organizado por la Consejería de Cultura del Principado de Asturias y será impartido por Don Ignacio Várez y José Miguel Suárez. Las clases son los viernes de 5 a 7 y los sábados en 9 y media a 2. El próximo día tendremos una entrevista con uno de los alumnos. El llanes, que jugaba en casa, ganó la jornada pasada al Tapia marcando dos goles a cero. En el primer tiempo el llanes ya empezó dominando, hasta que en el minuto 22 anotaba el primer gol a su marcador. En la segunda parte marcó otro tanto, quedando 2 a 0 a su favor. El Tapia no tuvo muchas oportunidades, solo una falta lanzada por Cándito. Se demostró que el llanes fue superior al Real Tapia. En las últimas semanas se celebró la cuarta feria de la fava de Castropol. Con esta feria se intenta dar a conocer la calidad de las favas de nuestra comarca. Ana Menéndez, de Canero, afirma que ella fue a la feria para hacer publicidad de su marca. Elida Seivane, de Seares, dice que su producto ya está vendido, pero que ha guardado unas muestras para exponerlas en la feria, con el fin de colaborar en sus fines. Urbano Martínez, de San Martín de Oscos, expuso favas que sirven para cocinar con marisco, pero estas no estaban en la venta. En la feria había también cocineras, porque hubo un concurso de cocinar favas con almejas a la vista del público. Carmen Carvajales, de Tapia, ganadora del concurso del pasado año, volvía este año a cocinar. Más tarde hubo degustaciones de favas con almejas y setas, requesón y castañas. También hubo actuaciones folclóricas en las calles de Castropol. El Hospital Comarca de Jarrio llevó a cabo su primer disparo de escáner, lo cual suponía todo un logro para la población sanitaria del Área 1, que abarca 17 consejos occidentales de Asturias. El equipo de radiólogos, en esta primera experiencia, la puesta en marcha de nuevo servicio, supone un avance importante para la población sanitaria del occidente. Se trata de un escáner helicoidal de tecnología punta, que supuso una inversión de 50 millones de pesetas. Y es el segundo que se instala según sus características después del dobiedo. El Hospital de Jarrio era el único que no contaba con este equipo. Los radiólogos creen que el número de usuarios aumentará, pues algunos enfermos no podían ser trasladados por su delicadísimo estado de salud. Aunque el escáner ya está funcionando, se prevése una elaboración próximamente. El pasado 31 de octubre y 1 de noviembre se celebró en Goal la tradicional Feria de la Miel, como viene siendo habitual en los últimos años. A continuación les ofrecemos un reportaje sobre esta feria. En el Instituto Marqués de Casariego, el Departamento de Francés se organiza un viaje a París. En esta entrevista a unas alumnas de este centro, se contesta una serie de preguntas relacionadas con este tema. Tenemos con nosotros a Raquel, a Cova y a Clara, que son de cuarto de hecho. ¿Cuándo surge el viaje a París? El viaje se hizo por primera vez hace dos años y se decidió hacer cada dos años y este año nos tocó a nosotros. ¿Y cuántos vais? Vamos aproximadamente 50, alumnos de tercero y cuarto de año. ¿Cómo van los preparativos? Bastante bien, ya tenemos casi todo el primer acabado. ¿Cuánto dinero necesitáis sacar y de qué manera lo vais a recaudar? Tenemos que sacar más o menos 30.000 pesetas y vamos a sacar vendiendo rifas, polvorones, faladeras. Así que si queréis, ya sabéis. ¿Cuántos días vais? ¿En qué fecha? Saldremos un viernes o un sábado a la Semana Santa y estaremos ahí ocho días, de los cuales dos serán para ir y venir. ¿Tenéis ya pensado en lo que vais a ver? Sí, no sabéis la Torre Eiffel, la Torre de la Torre de Dama, algún museo y el turismo. ¿Con qué profesores vais? Vamos, posiblemente con los de francés, con Teresa y con Conil. ¿No tenéis miedo a manejaros en un país extranjero? No, no mucho. No, yo tampoco. Claro. ¿Qué es lo que más ilusión os hace? Todo. Ir a ver los monumentos y a ver a Disney y todo. A mí todo. A ver con compañeros, con hacer un lugar nuevo y ir a dormir mis padres sin tiempo. Bueno, pues que lo paséis muy bien y hasta la próxima. Vale.